Vamos ahora a las columnas financieras. ¿Qué dicen los columnistas esta mañana? ¿Qué escriben? ¿De qué escriben Leti? Iniciamos. Darío Céliz en su columna La Cuarta Transformación que publica el financiero sostiene que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura hay un expediente que es una papa caliente. Se trata de una pesquisa que Raquel Buenrostro abrió contra Gabriel Cavazos, esposo de la ministra Margarita Ríos Farhat, el cual cuando ésta fue jefa del SAT, fue contratado como representante en el extranjero de FEMSA. Céliz dice que en la cabeza de Buenrostro está la creencia que lo que hizo FEMSA los primeros años del nuevo gobierno fue comprar la inacción de Ríos Farhat como responsable de cobrarle impuestos. Maricarmen Cortés en su columna desde el piso de remates que se publica en Excelsior recuerda que el primero de julio entró en vigor en la Unión Europea y en tres países más el pasaporte de vacunación o certificado digital verde que mediante un código QR permite verificar que el turista esté vacunado, qué vacuna recibió, si ya estuvo contagiado de COVID y sus pruebas negativas de dicho virus. Destaca que en México hay varios problemas, entre ellos que no tenemos aún certificado de vacunación con código QR, pero además la Unión Europea sólo acepta para evitar restricciones de viaje las vacunas aprobadas por la OMS que no incluye ni la Sputnik V ni las fabricadas en China que sí se están aplicando en México. ¡Gracias! ¡Gracias!